Mira el payasito. Hola, 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 hola Leticia. Me llamo Bruno, me llamo Bruno, soy el payasito feliz. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me ignoras de esa manera Leticia? ¿Te crees de sangre real? Leticia, Leticia, ignoras totalmente al pobre payaso con lo guapo que es. Haz una miradita para aquí, a ver, no le arañes. Una gata agresiva, aunque de sangre real, pero agresiva, agresiva. Vamos a ver, vamos a ver, belleza gatuna. ¡Ay, te ha dejado plantado! Te ha dejado plantado.